Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de A Tu Bola. Yo soy Susana Ballesteros y no es ningún secreto que la gastronomía española es una de las mejores del mundo y los españoles la disfrutamos ya con naturalidad a diario. Casi a veces ni la valoramos porque hasta que no salimos al extranjero no nos damos cuenta de lo que teníamos en casa. Pero hoy vamos a charlar con una mujer, con Arantxa López que sí que conoce el valor de la gastronomía española, es más, lo promueve y a la que le encanta además hablar de comida casi tanto como disfrutarla o quizá todavía más disfrutarla en su propio paladar. Ella además la promueve como digo a través de Gastronómico que es una compañía en la que podemos escuchar palabras como branding, como estrategia, como eventos, como asesoría, pero la palabra que no vamos a encontrar es imposible porque Arantxa se encarga de encontrar la manera de darle solución a cualquier reto. Hola Arantxa, ¿qué tal estás? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta, nos vamos un poquito de tema para conocerte un poquito más personalmente y es ¿qué querías ser de mayor? Buena pregunta, pero vamos, o sea, así me retrotraigo y me viene a la cabeza una de las primeras fotos que tengo yo siendo, yo creo que tendría 12 meses o así, tengo una foto que me la regaló mi madre para que la tuviera yo, salgo en la foto con una revista en la mano, pero además según mi madre decía que yo con esa edad ya era capaz de pasar las páginas una a una, ¿vale? Sin romperla, del derecho, ¿sabes? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo de formación es que soy periodista, ¿vale? Soy licenciada en periodismo, entonces se ve que eso por lo que sea, pues me viene de siempre. Y luego también, uno de los primeros regalos que yo le pedí a los Reyes Magos fue una oficina de juguete y hoy en día tengo una empresa, entonces creo que de mayor quería ser empresaria dedicada a la comunicación, aunque no sabía todavía, claro. Claro, claro, o aunaste ahí las dos pasiones que ya desde pequeñitas se... El tema de la... O sea, y te lo digo esto a modo de anécdota, ¿no? El tema de ser periodista lo tenía en la cabeza desde los 14 años, más o menos. Estaba en el instituto cuando ya escribía colaboraciones en alguna revista local de la zona donde yo vivo y me acuerdo que yo vivo en un municipio de Samarrincón de la Victoria, que está en la costa del Sol Oriental Malagueña y entonces aquí el señor que llevaba el gabinete de prensa era el coordinador de una revista que editaba el ayuntamiento. Entonces yo lo que le proponía a él, Emilio que se llamaba, ya murió el hombre, era, Emilio, me dejas escribir para la revista y ya cuando yo vaya a la universidad y estudie periodismo, ¿puedo venirme a hacer prácticas contigo? Y él me decía, sí, sí, claro, tal. Entonces yo escribía artículos, me los correcía mi profesora de lengua y literatura y entonces se los daba a él y salían publicados en la revista. Eso te estoy hablando con 14 años. Y luego ya cuando empecé la universidad, desde el primer año pude hacer prácticas con él. Además en esa época ya estaba enfermo el hombre, entonces se apoyaba en mí para que fuese a hacerle una foto a un evento o le escribiese alguna nota de prensa o le ayudase en alguna cosa, ¿no? Entonces ya tengo que mi vocación es muy temprana, muy temprana. Claro, y además trabajando en medios pequeños es cuando más te das cuenta de cómo funcionan las cosas porque tienes que hacer más, tienes que cubrir más puestos o esforzarte extra porque, por ejemplo, para que te inviten a determinados eventos es más difícil porque vienes de un medio pequeño, con lo cual te hace como curtirte un poquito más todavía. Cosa que luego te sirve para trabajar en comunicación. Sí, imagínate, ya te digo que es que era una revista enana a nivel muy, 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 muy local. O sea, es que más pequeño que eso no había nada, ¿verdad? Es que entonces sí, para mí desde el principio siempre he tenido buena escuela en el sentido que me he sabido creo que rodear de personas que sabían mucho más que yo y de las que siempre he aprendido todo lo que he podido. Porque siempre me considero, y además eso lo sigo siendo y lo sigo diciendo, me considero una consumidora compulsiva de información. Entonces a mí me encanta aprender, aprendo algo todos los días básicamente porque leo muchísimo y soy muy autodidacta también para cosas que me gustan. A mí como me caiga un tema en las manos, si me guste, ya me compro cinco libros y quiero saber de eso a tope, ¿vale? Entonces, o por lo menos un poquito, pero sí. Y luego ya después, bueno, a lo mejor se me pasan las ganas, se me pasan a tal, pero me empapo bien y la verdad que así aprendo muchas cosas. Yo no sé, muchas veces digo, no sé si me caben más cosas en el cerebro. Yo sigo aprendiendo. Y aparte como siempre salen cosas nuevas y además en el área de comunicación que tienes que transmitir el mensaje de manera diferente porque aparecen plataformas nuevas, porque se ocurren estrategias nuevas, es casi, bueno, necesario. Y en la comunicación, sí, en los eventos también, porque ahora, por ejemplo, la tecnología está cambiando también muchas cosas, ¿no? Bueno, te voy a contar que estamos haciendo un podcast y tú estás al otro lado del mundo, de mí, ¿no? Básicamente, pero la tecnología ha cambiado mucho las cosas. Entonces, quieras o no quieras, tienes que estar al día. Bueno, luego otra cosa es que lo avancen más, avancen menos, porque también, oye, pues esto no me gusta o esto tal. Entonces, también tienes gente en tu equipo alrededor que suple algunas cosas donde tú no llegas porque tampoco se puede hacer todo ni saber de todo, ¿no? O no saber mucho de todo. Tú sabes mucho de muchas cosas, un poquito, ¿no? Y luego sabes mucho, mucho de una sola cosa. O sea, no sé si me he explicado. Sabes un poquito de muchas cosas y mucho, mucho de una sola cosa, ¿no? Porque creo que eso nos pasa a la mayoría y aparte es bueno porque cuando tú sabes mucho de un tema determinado, al final te acabas convirtiendo en un experto y eres muy bueno en eso. Entonces, para mí eso es mejor que saber de todo, aunque me gusta saber un poquito de aquí, un poquito de allí porque al final es verdad que el mundo de la comunicación y de los eventos es un sector muy transversal. Entonces, tienes que saber de muchas cosas para poder hacer bien tu trabajo. Y sobre todo tener esa capacidad de poder aprender o saber cómo apoyarte en diferentes personas porque el saber cómo es más importante a veces que el saber todo. Es el saber cómo me falta esto. Pues sé cómo conseguirlo. Sé cómo adquirir capital humano. Ese enojar que se dice tanto en el mundo de la empresa, al final tú eso lo ofreces al cliente. Es decir, no es solo ejecutar, es saber cómo ejecutarlo. Y para eso, pues si te tienes que apoyar en un proveedor, en un empleado, tal, eso ya da igual. Porque al final tú lo que le tienes que dar al cliente es una solución. Entonces, eso es lo interesante, llegar con la solución. El proceso, realmente, eso da igual. Siempre y cuando tengas la solución. Y me encanta. Y ahora que sacas esto de la solución, es lo que veía yo en la página web de Gastronómico de tu empresa de asesoría de comunicación para empresas gastronómicas. Esto de que no existe la palabra imposible. Que te planteen un reto, una idea y tú ves cómo la puedes llevar a cabo. ¿Cómo es el proceso? Desde que te traen una idea, efectivamente, y tú la resuelves. Pues nosotros, la verdad, desde siempre, mira, este año, porque el proyecto como empresa nació hace 12 años, va a ser ahora, final de 2023, hará 12 años que nacimos como proyecto. Éramos primero un proyecto en redes sociales, con una página, no me gusta decir un blog porque realmente nunca hemos sido un blog como tal, como se conoce un blog. Porque nosotros éramos una página web donde había información sobre noticias de gastronomía a nivel provincial. Nosotros estamos en Málaga y, bueno, era a nivel provincial. Entonces, pues publicábamos entrevistas de cocineros, de prescriptores, de personas que tenían que ver con la gastronomía, actualidad, reseñas gastronómicas, de restaurante y tal. Y te estoy hablando de hace 12 años, que ahora la gastronomía está como que todos somos muy gastronómicos, pero es que hace 12 años, te aseguro que esto no era así para nada. De hecho, nosotros empezamos abriendo perfiles en redes sociales, en Twitter, en Facebook, Instagram, teníamos Instagram, pero en ese momento Instagram no era tampoco gran cosa. Pero también lo teníamos. Y en Twitter, por ejemplo, subimos miles y miles de seguidores, nada más abrir, o sea, nos pusimos en casi 15.000 seguidores en un Santiago. O sea, era una cosa exagerada. Aquello fue exagerado porque era como que la gastronomía aquí en la zona que nosotros nos movemos era como que estaba muy en ebullición, pero no terminaba todavía de despegar y de repente hubo ahí un despegue que las redes sociales empezaron a crecer muchísimo. Entonces, a los cuatro años aproximadamente de abrir nuestra página con información gastronómica, la red social y tal, que realmente yo lo hice porque quería emprender, ¿vale? Pero en ese momento no era mi momento todavía por una serie de circunstancias, pero tenía muy claro que esa iba a ser la semilla de mi emprendimiento. Y cuatro años después fue cuando yo abrí mi empresa. Y ahora esa empresa tiene ocho años, ¿vale? Entonces, a todo esto que me has preguntado lo de la palabra imposible, ¿qué te quiero decir con eso? Que al final ahí hay una trayectoria, ¿no? En la que hemos aprendido un montón de cosas, hemos aprendido a curtir nosotros mismos como profesionales. Vamos, en la parte empresarial siempre también te tienes que estar reciclando y aprendiendo pues para dar la mejor versión de ti. Y entonces, gracias a ese bagaje y a todas las cosas que hemos aprendido y sobre todo que personalmente soy una persona que a mí los retos no me dan miedo, a mí me dan alas. Te motivan. Pero eso es una cosa de mi personalidad. Teniendo esa parte personal, bueno, ahora estoy ahí mirando un proyecto y tal, que sí, más que miedo tengo mi reserva, ¿no? Porque evidentemente cuando tú emprendes un proyecto está bien que me pasas cabeza, porque si eres todo corazón y no te salen los números, o sea, tú puedes tener mucho corazón y muchas ganas, pero si la cuenta de resultados no te sale, estás mal encaminado. Entonces, claro, a la hora de afrontar nuevos proyectos, evidentemente abres una hoja de Excel y dices, vamos a ver, vamos a aterrizarlo. Pero te cuento todo esto para ponerte en antecedentes sobre la pregunta que me has hecho, porque al final es verdad que eso de para gastronómico no es imposible, va mucho con la personalidad de la fundadora de gastronómico que soy yo, que siempre que he tenido gente en mi equipo alrededor que me ha dicho, uy, pero es que no sé si tal o para ello, pero que no sabes qué. Porque al final simplemente se trata de buscar soluciones y si la solución no la tienes tú, la tiene otra persona que te va a poder ayudar o con la que puede llegar algún tipo de acuerdo o de colaboración o de sinergia para sacar un proyecto adelante. Lo que tienes que tener es las ganas, el ímpetu y sobre todo, que no te dé miedo hacer las cosas. Pero yo también lo digo muchas veces, te digo, si te das miedo, lo haces con miedo, pero lo haces. De que sí. Bueno, ahí viene un poco esa filosofía nuestra del imposible, no existe, viene un poco de todo esto que te ha acabado. Entonces, por ejemplo, dame, no sé si tendrás un caso o que te acuerdes de uno de los retos más difíciles que has tenido que solventar. Pues mira, la primera vez, que me acordaré siempre, la primera vez que hicimos un evento grande, y te digo grande, porque claro, de ser una empresa pequeñita a hacer un evento para mil personas, oye, hay un reto importante, interesante. Pues fíjate, las ganas que teníamos de hacer eventos, bueno, y las ganas que tenía yo en concreto, de empezar con el sector de los eventos, que un cliente, que le llevábamos así un poquita cosa, me comentó un día, dice, voy a hacer un evento con un par de empresas más. Dice, estamos ahí viendo la forma y tal, y entonces yo, sin cortar ni un pelo, le dije, oye, contrátame que te hago yo el evento. Y claro, y él se quedó así, digo, sí, mira, es muy sencillo, sois tres empresas, pymes, digo, no tenéis ningún departamento de marketing, y sois tres personas, tres empresarios muy ocupados, digo, hacer un evento requiere de mucha entrega, mucha planificación y mucha metodología. Entonces, os vais a volver locos, y es que creo que podría salir mejor si contratáis a una empresa, en este caso la mía, para que organice todo y lo pueda llevar a cabo. Y entonces el hombre se quedó ahí como pensando, ¿no? Y a los dos días me llamó y me dijo, oye, vente a una reunión que te vamos a contratar. Y esa fue, digamos, mi gran entrada por la puerta de los grandes eventos, porque yo hasta ese momento había organizado eventos, pero había organizado a lo mejor, pues un evento para 30, para 20, para 40, pero claro, fue de 30, 20, 40, a mil. A mil. Entonces, pero a mí, más que darme miedo, era como, Jolín, qué pedazo de reto, si es que esto me motiva un montón. Bueno, pues puedo decirte que el evento salió muy bien, también, también, que al cierre del evento tuvimos una reunión porque ellos querían darme la enhorabuena en persona, cosa que no suele pasar en el mundo empresarial o algo así, no sé, a mí no me suele pasar a menudo. La gente te agradece y tal, pero tanto como convocarte a una reunión un día, una hora, con todos los que habían participado y tal, oye, fue muy agradable. Y luego, al año siguiente volvimos a hacerlo, el evento, o sea, que todavía ya ha mejorado, porque claro, cuando haces un evento, que si quieres, ahora hablamos de ese tema, tú al cierre haces tu análisis y todas las cosas que tienes ahí, a lo mejor, que puedes pulir, pues para el siguiente, evidentemente, eso está pulido, ¿no? Siempre sale mejor. Luego ya vino la pandemia y eso se paró, pero nosotros hemos seguido haciendo eventos de gran formato, de hecho, ahora estamos, por ejemplo, preparando una cata de vinos para mil personas también. Entonces, de hecho, vengo justo antes de hacer el podcast contigo, venía de una reunión de esto, porque claro, la logística, imagínate, para que mil personas beban vino a la vez, es bastante grande. Claro, claro, lo que necesitas conseguir todo, que todo encaje perfectamente, el engranaje que lleva a un evento de mil personas, por ejemplo, me imagino que es lo más complicado, bueno, organizar que todas las piezas encajen, básicamente, ¿no? Sí, es que cada evento realmente es un proyecto único y aislado, ¿vale? Porque el evento, por ejemplo, que estamos preparando ahora, uno de ellos, tiene una logística que no tiene nada que ver, por ejemplo, con un evento que hicimos en enero en Madrid. Una gala que, el evento, por ejemplo, la gala que hicimos era para 120 personas, que no es un número tampoco muy exagerado, porque claro, al ser un evento que se hace a 600 kilómetros de donde está la oficina, pues es una logística muy compleja para algunas cosas, y no es tan compleja para hacer un evento para mil personas en un ámbito de acción, que es de, además, además de que es cercano, el tiempo estimado del evento son dos horas. Entonces, es que, fíjate que realmente me da más trabajo ese evento que te digo, que está a 600 kilómetros de la oficina, al otro que es para mil personas, ¿sabes? O sea, cada uno tiene su causística y es verdad que lo más importante siempre es que esté todo muy coordinado y tener previstos los imprevistos. Yo siempre digo eso, en el sector del evento, o sea, tú los imprevistos tienes que tenerlos previstos. Y si hay algo que falla, pues que puede pasar y pasa, que eso no impida que el evento se lleve a cabo de una forma correcta. Entonces, eso quiere decir que nadie se habrá dado cuenta que es algo que se va a dar cuenta la organización o el equipo interno, ¿vale? Siempre hay cosas, pero si eso no impide el correcto funcionamiento de un evento, entonces son cosas bastante livianas. Pero para llegar a ese punto de excelencia y de perfección, tienes que trabajar meses antes, la planificación y la metodología es necesaria al máximo, y tener muy bien planificados los imprevistos que puedan surgir. Que luego seguro que aparece algún imprevisto que no estaba previsto, porque siempre hay alguna cosa que no... Sí, sí, puede pasar, lo que pasa es que es verdad que eso cada vez pasa menos. Si tú lo tienes bien planificado, es raro, y si pasa, claro, también la experiencia y las tablas te van dando que reacciona muy rápido. O sea, que surge un problema, la solución la tienes en un segundo. Para eso también hay que tener experiencia, ¿vale? Cuando empiezas no es tan fácil, pero es verdad que teniendo vocación, y si te gusta el sector de los eventos, que además es bastante absorbente, porque tienes que tener mucha entrega, pues todas esas cosas se van subsanando y vas cogiendo práctica, y ya luego, pues sobre todo, es muy importante no perder la calma cuando pasa eso. Es decir, si a ti te surpo un imprevisto que dices, hoy tal, qué hago tal, no perder la calma, porque si pierdes la calma en los nervios, estás perdida tú. Claro, porque además van a ti todos los problemas van a... Claro, que si no te coges un bloqueo y con la mente bloqueada, sí que no puedes pensar qué puedes hacer, ¿no? Pero bueno, es así. ¿Hay algún error, alguna anécdota que tengas de un evento que dices, no esperaba que todos los camareros no aparecieron, porque la fecha, no sé, estaba equivocada? No, no, o sea, eso, por ejemplo, no, eso no puede ocurrir. Eso es como, pienso, eso es impensable, no, eso no puede ocurrir. Pero sí que me ha pasado, por ejemplo, que aunque estás pendiente de la gente y le dices las cosas 20 veces, claro, luego cada uno somos como somos, ¿no? Si tú eres muy despistado, aunque yo te diga 20 veces, oye, tráete esto, se te puede olvidar. Me pasó una vez, por ejemplo, en un show cooking, dentro de un evento, que teníamos una cocina con una inducción y se lo habíamos dicho a todo el mundo, oye, que la vitro es de inducción y tal, y hubo un cocinero que se trajo una olla que no era apta para la inducción. Entonces, todo el mundo esperando el show cooking y las tapas de después. Y no pudo hacerse. Pero claro, es como, bueno, ¿qué hacemos? O sea, si te digo que te traigas todo y que tal, y no te lo has traído, pues, bueno, a partir de aquel momento, evidentemente, si lo repetíamos antes 15 veces, pues ahora 35. No nos ha vuelto a pasar, desde luego, pero hay cosas que sí que pueden surgir y ya está. Pero, mira, para que no haya olvidado de cosas, siempre hay que tener una escaleta muy bien definida, con una necesidad escénica muy bien definida, porque tú imagínate, no sé, por ejemplo, en una gala de entrega de premios, imagínate que no te llevas los premios. ¿Qué puede pasar? Porque al final, como hay... Ah, que no te llevas los premios al evento. Claro, o sea, el reconocimiento que tú das, a mí no me ha pasado, pero quiero decirte, me cuido mucho de que no me pasen. Porque entonces, imagínate, ¿no? Ese que sería, vamos, se había acabado tu propia tumba. Claro, sí, sí. Pero qué pasa, que como hay tantas personas, hay tantas personas que intervienen en el proceso, porque, por ejemplo, ¿qué te digo? Pues, en un evento que tuvimos hace dos meses, se entregaba un premio, y claro, ese premio. Una persona externa a mi equipo es quien hace el encargo. Se le da a otra persona para que lo lleve a tal sitio. Entonces, hasta que no llegue al sitio, nosotros no intervenimos. Entonces, claro, nos tenemos que encargar realmente de que llegue al sitio, no es nuestra responsabilidad, pero aún así, preguntamos por el proceso, ¿lleváis el premio? ¿Por qué? Porque como somos nosotros quienes coordinamos el evento, aunque sea otra empresa la que se olvide el premio en su oficina, al final el cliente te pide explicaciones a ti. Entonces, claro, para evitar todo eso, y como vamos a militar, oye, ¿llevas el premio en la fútbol? Sí, sí, no hay problema. Vale, perfecto. Oye, mañana, acuérdate que tienes que llevar el premio al sitio. Sí, sí, no hay problema. Entonces, todo ese listado de necesidades, nosotros siempre lo tenemos muy bien acotado, quién es la persona o empresa responsable, para que cada uno sepa lo que tiene que hacer, dónde y cómo, ¿vale? Claro, en cada detalle. De ser muy estratégicos, muy estratégicos. Pero además de la locación, del personal, de toda esta logística, también os encargáis del enfoque del premio, del enfoque del evento, de la idea que hay detrás, que probablemente tú también la aportes. Mira, ¿quieres promocionar tal? Lo que vamos a realizar es una cata de no sé qué, o un eso, vamos a hacer unos premios de corte de no sé qué, o de, bueno, creo que hicisteis uno de tirar cerveza, o no sé cómo. Pero, claro, la idea esa también, que es una parte mucho más creativa. Claro, creativa. Claro. Sí, sí, nosotros, a ver, nuestra empresa, estamos, en esta conversación, nos hemos centrado ahora en hablar de la organización de eventos, pero nosotros vamos un paso más allá. Es decir, nosotros también hacemos la parte creativa, como tú bien has dicho ahora mismo. Llega un cliente con una necesidad, oye, yo quiero, no sé, soy un destino turístico, pero la gastronomía no la tengo muy trabajada. ¿Qué puedo hacer? Y entonces nosotros, pues hacemos nuestro testeo, nuestra auditoría, oye, mira, pues en este sitio puedes hacer esta estrategia. Entonces nosotros le desarrollamos la estrategia creativa, y luego la ejecutamos, que sería la parte de hacer el evento. ¿Vale? El evento puede ser una cata de vinos para mil personas, como estamos hablando ahora, o puede ser una gala de entrega de premios a los hosteleros de la localidad, o puede ser una ruta de la tapa. No sé, es que eso ya hay que estudiar cada caso. Pero por eso nosotros siempre decimos que desarrollamos proyectos gastronómicos, porque realmente es un proyecto estratégico, desde que tú concibes la idea, hasta que la ejecutas y la cierras. Y eso puede ser un trabajo que te puede llevar a lo mejor seis meses, o siete meses, eso es siempre a medio y largo plazo. Y normalmente cuando desarrollamos una estrategia de turismo gastronómico para alguna administración pública, que ese trabajo lo hacemos bastante, son trabajos que si la administración, el cliente apuesta por hacerlo bien, el trabajo puede durar dos, tres años para tú ver un resultado. O sea, con una vez no se va a ver nada. Hasta la segunda o tercera no empiezas a ver algo. Y ya luego cuando llevas cinco y seis años, como es el caso de algunos clientes nuestros, ahí sí lo ves en toda su dimensión, que ya hay un trabajo de fondo súper enraizado. Pero ese es un trabajo estratégico, porque al final una estrategia a medio y largo plazo. Claro, es convertir un poco más esa región en un destino gastronómico. Claro, sí, sí, es un destino turístico, pues convertirlo en un destino que tenga también turismo gastronómico. O sea, que la gente interesada de la gastronomía te tenga en mente, porque tienes algo gastronómicamente que ofreces. ¿Y se piensa también internacionalmente o más que nada para este tipo de regiones se piensa en promocionarla dentro de España? Nosotros estamos operando dentro de España, principalmente en el sur de España, porque estamos en Málaga, dentro de Andalucía. Pero sí que es verdad que este año, 2023, lo hemos empezado con un enfoque hacia otros países. Tampoco te voy a explicar mucho ahora mismo, no voy a contar mucho, porque estamos como muy empezando y no tengo nada que contarte todavía. Lo mismo el año que viene, si me haces otra entrevista, te digo que, oye, que nos tomamos un café juntas, ¿eh? Me voy a hacer una por tú. Hay que, hay que. Pero sí, nuestra vocación es expandirnos y seguir haciendo cosas allá donde nos llamen. Claro, porque... Tenemos la doble, tenemos también, Susana, doble vertiente. O sea, nosotros, hay clientes que llaman a la puerta, oye, necesito esto, pero luego también somos promotores de eventos. Entonces, tenemos nuestros propios eventos, buscamos patrocinadores y vendemos entradas para promover ese tipo de eventos de estilo de vida, de gastronomía. De hecho, ahora, justo hace ni una semana, hemos desarrollado, que ya en el tercer año, un evento, este no es gastronómico, este tiene que ver más con los estilos de vida, la mujer empresaria y tal, donde hemos reunido, pues, a 150 empresarias, para, hemos hecho, ahí hacemos un foro muy creativo donde la gente desarrolla mucho la parte del crecimiento personal para aplicarlo a la empresa y luego hay una parte también gastronómica. Entonces, es un evento, por ejemplo, promovido por nosotros. Ah, qué interesante ese de promover el crecimiento personal y además la gastronomía unidos en un mismo evento. Hay una parte que son conferencias donde se potencia el crecimiento empresarial, el crecimiento personal, porque no olvidemos que si tú como persona no vas bien, el resto de tu vida no puede ir bien, ¿vale? Entonces, esta es la primera parte y luego, en una segunda parte, comentamos el networking entre las personas que vienen, gastronomía, arte, literatura y música. Y se genera un ambiente muy bonito. pero ese evento, es lo que te explico, tenemos dos fórmulas de trabajar. Una es un briefing con un cliente y otra es nuestros propios eventos que promovemos nosotros. Y eso está enfocado directamente a mujeres, ¿no? Sí, eso está enfocado directamente a mujeres empresarias y directivas. Se llama Infinitas el evento. Infinitas. Anantxa, ¿y cómo fue? Porque nos contaste que habías estudiado periodismo, o sea, que la rama de comunicación la llevabas. ¿la parte gastronómica de dónde viene? Pues mira, la parte gastronómica es que viene de varios sitios. Por un lado, en mi casa he tenido siempre la suerte de que mi padre ha tenido huertas, de que hemos apreciado en casa mucho el producto local, de cercanía, un buen pan, el vino del terreno, no sé, las cositas buenas de la huerta, eso por un lado. Y luego, por otro lado, cuando terminé aquí la carrera en Málaga de estudiar periodismo, me cogí una beca y me mandaron a Santiago de Compostela, a Galicia, al norte de España. Entonces, esa zona es muy gastronómica, o sea, allí la gastronomía estaba en un lugar que todavía no estaba en el sur de España, ¿vale? O sea, por lo menos en la zona donde yo me movía, no. Y, claro, con el hecho de que era de fuera, pues todos mis amigos de allí, mis compañeros de universidad, oye, te vamos a llevar a no sé dónde, oye, vas a probar no sé cuánto, oye, es la fiesta del Percebe, oye, el vino, así que entonces, oye, que empecé yo a moverme un poco, ¿no?, en el tema gastronómico y súper bien y tuve la suerte de que, estuve haciendo prácticas, ¿vale?, y tuve la suerte de que mi redactor jefe me mandase a cubrir una cata de aceite. Llegó un señor de Córdoba promocionando sus aceites, llegó una convocatoria de prensa y entonces el redactor jefe distribuía las convocatorias y yo estaba trabajando en ese momento como becaria en una agencia de noticias y dijo, ah, dice, viene un señor de Córdoba a presentar unos aceites y dice, esto que vaya a la Malaveña, que como son de su tierra, así, que se entenderá bien con ellos. Total, que me mandan a la convocatoria y la cata de aceites era en un restaurante con estrella Michelin. Yo en ese momento tenía 22 años, no sabía lo que era una estrella Michelin, no sabía que era una cata de aceite, para mí aquella era todo nuevo, pero me fascinó, yo creo que ahí fue como un clic brutal y entonces, después de la cata, nos dieron un almuerzo y a mí, yo soy una persona que hace, cuando era más joven no me gustaba todo de comer, ahora sí como prácticamente de todo, pero en ese momento no y cuando yo vi que de un almuerzo de seis platos me los comí todos sin dejar nada, hasta un hígado de pato yo dije, guau, digo, oye, pues a lo mejor en vez de que no me gusta el hígado de pato era que no me lo habían dado rico o bien hecho, ¿no? Entonces eso me hizo pensar y cuando volví a Mala tuve también la suerte de que un amigo que trabajaba en un periódico me invitó a una cata de vinos, yo nunca había ido a una cata de vinos y entonces, pues, me gustó mucho la dinámica, lo que sucedió, lo que vi y tal y entonces eso como que se quedó ahí en mi cabeza. Y con el paso del tiempo pues decidí que quería unir el periodismo y la comunicación con la gastronomía y además que te manden a un evento y te lleven a un restaurante de Estrella Michelin extra por la puerta delante. Claro, dices, no me han mandado a cubrir una, no sé, los resultados financieros del trimestre de no sé qué. Un desayuno de no sé qué. No, no, una Estrella Michelin, ojo, dices, con todo el periodismo me gusta. Con todo ese bagaje que te estoy contando y tomé esa decisión fue cuando abrí la página web que te he dicho donde volcábamos entrevistas, reseñas y tal y a partir de ahí pues han sido estos 12 años de crecimiento dentro del sector de la gastronomía, la hostelería, la agroalimentación también porque cuando hablamos de gastronomía parece que solo estamos hablando de restaurantes, pero no, la agroalimentación es muy importante, o sea, la huerta, la despensa, la ganadería, porque, ojo, que un buen jamón te lo comes en un restaurante pero eso se hace antes, o sea, hay que criar a un animal y todas esas cosas o una buena ensalada te la comes también en un restaurante pero eso antes se ha cultivado y bueno, pues todo ese mundo fue donde yo me fui adentrando poco a poco y estaba tan fascinada que cada vez que iba un paso más allá o conocía a un productor o conocía a alguien más y decía es que estoy donde quiero estar y ahora ya te digo, llevo ya ocho años con mi empresa casi ocho años ahora en noviembre y la verdad que estoy muy contenta y muy feliz de lo que hago y a lo que me puedo dedicar aunque a veces es muy interesante pero bueno ¿Qué rama de las que cubres te fascina más? porque has hablado de la agroalimentación y también que cuando eras pequeña en tu casa comíais de la huerta y que te gusta más trabajar así como directamente con no sé, una granja de cerdos para el jamón o con una huerta de no sé qué o más con restaurantes o con instituciones políticas o a nivel más organización empresarial pública es lo que te he dicho antes o sea soy una persona que como me gusta conocer y estar al día de tantas cosas es que no sabría qué dedo elegir de alguna mano ¿sabes? porque mira cuando yo tengo la oportunidad por ejemplo de ir al campo a una huerta con un productor o a una bodega porque acaban de sacar un vino nuevo pero todavía está en la barrica me fascina porque la gente te cuenta unas historias increíbles es que hay personas increíbles en este mundo yo he visto llorar a un bodeguero conmigo hablándome de su vino y es que eso se te pone el vello se te erita de verdad pero luego por ejemplo y además que el vino ya con esa historia te sabe mejor claro de ahí hay mucha alma es que las personas que tienen esa vocación tienen mucha alma y mucha pasión entonces conocer ese tipo de personas aporta mucho a nivel personal y también a nivel profesional y luego si nos vamos por ejemplo a la parte de las instituciones es que crear desde la nada es un reto tan apasionante y tan interesante que a mí me encanta entonces porque puedes aportar puedes no sé es que crear es un es un acto increíble entonces también me encanta y luego ya te digo si me voy a hacer otra cosa pues también me gusta que no sabría decirte pero cada digamos que cada parte tiene su estrella y su gracia entonces es como meterlo todo en un cofrecito y poder disfrutar de ese trabajo que es muy bonito la verdad sí ahora que estabas hablando de lo del bodeguero eso forma parte de esa estrategia offline también por ejemplo el darle cuál es el enfoque con el que vamos a comunicar esto va a ser qué historia le va a rodear a este restaurante o a este producto o a este qué historia le va a rodear y esa es la estrategia offline que primero se crea para después hacer una estrategia online y cómo la vamos a comunicar cómo funciona un poquito el proceso pues es que volvemos otra vez al principio un poco la conversación depende del cliente vale y depende de la necesidad entonces nosotros siempre tratamos a cada cliente que puede ser un restaurante una bodega lo que sea como algo único le escuchamos mucho intentamos ser uno más del equipo durante un tiempo mira por ejemplo te pongo un ejemplo vale el año pasado vino una bodega de la Rioja a Málaga bastante muy interesante con unos vinos muy interesantes a celebrar su 30 aniversario y entonces claro ellos como son de la Rioja pues Málaga no conocían así no conocían aquí a nadie en esta zona no demasiado entonces nosotros estuvimos trabajando con ellos para poder hacerle la estrategia offline de la que estás hablando vale pues convocarle a la prensa a los prescriptores la parte profesional de sumillería elegirle el local coordinarle todo y tal y fue un proyecto muy bonito porque fueron dos días de trabajo súper intenso y tuvimos la oportunidad de conocer sin llegar a la parte digital porque eso lo llevaban ellos por ejemplo pero tuvimos la oportunidad de conocer a una familia súper entregada al mundo del vino que además hicieron una cata vertical de los mismos vinos pero de distintas añadas que estuvimos probando vinos con 30 años entonces es un privilegio probar un vino con 30 años porque eso realmente son vinos que tú no puedes comprar o vas a ese sitio a hacer eso o no pueden entonces ¿qué hicimos por ejemplo con ellos? pues desde el minuto uno sentarnos mucho a hablar con ellos y saber sobre todo su necesidad esto se trata de escuchar de escuchar mucho y de quedarte con la necesidad de las personas que requieren de ti ¿vale? entonces no hay un paso que yo te pueda decir mira pues se hace siempre esto, esto y esto porque para mí no existe porque cada trabajo cada persona cada cliente es única entonces primero nos sentamos hablamos nos tomamos un café vemos si conectamos porque a lo mejor tú quieres una cosa y yo no te la puedo dar o a lo mejor ni tú eres mi cliente ni yo soy tu corredor ¿vale? que eso también es interesante a mí me gusta trabajar con gente por la que puedo tener feeling porque es que es mucho más cómodo y mucho más gratificante tanto para el cliente como para nosotros entonces un poco eso o sea esa sería la base digamos de cualquier proyecto y a raíz de ahí pues mucha escucha mucha pasión mucha vocación de servicio y de atender las necesidades de esa empresa que para eso te ha llamado vamos es una filosofía empresarial que debería ser general para todos pero nosotros intentamos aplicarlo de esa forma y nos va bien y estamos contentos sobre todo porque personalmente gratifica mucho claro lo que está claro es que dentro del mismo sector gastronómico siendo una agencia de comunicación especializada en ese sector el trabajo puede variar inmensamente dependiendo de lo que necesite del tipo de cliente del momento ahora quiere una cosa a corto plazo o lo que tú decías con las instituciones algo más que se va a ver en muchísimos más totalmente mira nosotros ahora mismo por ejemplo esta mañana he tenido yo una reunión mi primera reunión de hoy ha sido un proyecto que es la presentación de un libro que dentro de un mes y que eso es dos horas y fin del proyecto claro evidentemente te tienes que poner antes porque hay cosas que trabajar y porque vas con más proyectos y tienes que dedicarle tiempo pero es que después a las dos horas he tenido un proyecto que hemos empezado a trabajar hace un mes pero no se va a ejecutar hasta el año que viene vale entonces es que no tiene nada que ver una cosa con la otra y sin embargo los dos son súper interesantes sabes que y las personas que están detrás también entonces ya te digo o sea la metodología siempre es la misma de la escucha ta 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 pero luego cada proyecto es un mundo que no tiene nada que ver con el otro y muchos con retos nuevos todos tienen retos nuevos siempre 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 si si no se repite prácticamente y cuáles son las grandes satisfacciones que has tenido tú pues para mí mi mayor satisfacción es poder vivir de un trabajo que me gusta mucho que me encanta que me apasiona y que del que estoy enamorada hasta las trancas sinceramente la verdad que sí no y tiene que ser mi mayor satisfacción es poderme dedicar a lo que me dedico porque la parte empresarial me encanta y luego aparte es que la gastronomía la orientación es un sector muy bonito entonces mi trabajo tiene mucha parte de disfrute que también es un peligro porque a veces estás trabajando y disfrutando y no sabes si estás disfrutando y trabajando o no sabes sabes como yo siempre digo que la línea interior y el negocio es tan fina que estás todo el rato traspasándola entonces ahora por ejemplo mira en Semana Santa me he ido unos días a Dublín y claro allí en Dublín me he inspirado de un montón de cosas que en cuanto he llegado aquí yo siempre tengo una lista de notas abiertas ¿sabes? empiezo a apuntar cosas para que no se me olviden y claro yo he ido de viaje de ocio yo no iba de trabajo porque me he cogido unos días de vacaciones en Semana Santa pero cuando estaba allí mi mente era a mil por hora y claro eso al final me lo traigo a la empresa entonces es como todo va en el mismo paquete ¿sabes qué? no se puede separar en realidad claro claro porque ya estás todo el tiempo en la cabeza estás maquinando siempre este tipo de cosas entonces llegas y uy cómo ha promocionado cómo ha promocionado la ciudad claro exacto ay mira esto pues esto es mal no funcionaría seguro vamos a intentar tal 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 y oye pues al final da igual que te vayas a Dublín o que te vayas a París es que da igual es lo mismo claro o en una película que de repente lo ves en un portal por ejemplo yo he tenido mira he tenido veces de estar durmiendo de madrugada y de repente de esta vez que te despiertas con una idea y corriendo a notarla porque luego si me vuelvo a dormir se me va y de ahí a lo mejor ha salido un proyecto claro es tener el cerebro siempre acostumbrado tanto a buscar ideas que ya está constantemente ya sí 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 está pensando en nuevas inspiraciones sí sí te inspiras a mí por ejemplo pasear me encanta porque son mis momentos de desconexión en el sentido de la vorágine del día a día pero realmente es una conexión conmigo que me permite desarrollar mucho la creatividad y tengo la suerte de vivir muy cerca de la playa entonces esos paseos por la playa o por el campo y tal siempre a mí me inspiran mucho entonces también como empresaria intento buscar esos huecos también que últimamente tengo pocos pero son huecos que son necesarios porque si tú no puedes tener tiempo para pensar no puedes generar ideas nuevas que puedas ofrecer también a los clientes entonces claro que por ahí te quedas en la oficina tienes que cultivarlo y surge en cualquier momento porque puede ser que estés en la oficina y le eches un montón de horas y no te venga la idea y estás paseando relajada y el pensamiento divergente de repente te trae una idea que es mucho más más suculenta por hablar de gastronomía que la que te puede de hecho mira antes me has preguntado una anécdota y algunas veces me ha pasado que para mí eso es muy anecdótico de llegar a una reunión con un cliente oye que queremos hacer un proyecto vale venga entonces yo voy a la reunión mi primera reunión es siempre de escuchar tú que necesitas a ver si yo te puedo ayudar porque a lo mejor no puedo y entonces claro te plantean el tema y tal y entonces ahora te dicen bueno venga y tú sí bueno venga dice venga cuéntanos la idea y yo pero qué idea quieres que te cuente que dices sobre la marcha algo se te puede ocurrir y siempre se ocurre pero esto tienes que llegar a reposarlo madurarlo triturarlo investigar también al cliente o sea ver un poco por donde va y tal y con suerte a lo mejor en un par de semanas podemos volver a hablar quiero decirte que yo siempre a los clientes que son así más que tienen más ansiedad por ir rápido y tal digo es que el trabajo creativo no tiene fecha es decir yo no voy a venir a verte dentro de un año pero mañana tampoco hay que tener un poco de paciencia porque hay que buscar la mejor idea para ti aquí no tenemos una máquina de hacer presupuestos y proyectos que yo le de un botón y sale un proyecto porque nosotros no hacemos cosas en serie hacemos cada proyecto para cada cliente entonces claro y hay que hacerlo como la cocina marinarlo y a fuego lento y así son las mejores ideas totalmente vamos entonces para nosotros nos gusta trabajar así y nos va bien y disfrutamos del proceso y evidentemente trabajar en una empresa y en el sector del momento es muy estresante que decirte que no es que vayamos ahí bueno no no para nada trabajamos muchas horas y tenemos mucho trabajo y mucho estrés muchas veces que por eso de vez en cuando hay que coger vacaciones también pero que las cosas se hacen con sus tiempos porque la creatividad requiere de tiempo la industria gastronómica y la industria de lujo a veces se mezclan y tenemos esta hamburguesa con oro por arriba que es la más cara ¿en qué sentido se unen las dos estos dos aspectos el gastronómico y el de lujo para hacer algo que quizás se sale ya completamente de lo normal y de quizás es un precio tan elevado el de esta hamburguesa bueno hablando es un poquito de este caso que yo lo he visto en tu Instagram ah sí pues te voy a decir te has documentado súper bien porque te iba a decir pues mucho el otro día hablamos de la hamburguesa mira ese tipo pero es una opinión mía personal a lo mejor si le he preguntado a otra persona te puede decir otra cosa ese tipo de plato por poner un poco a quien vaya a escuchar esto contextualizarlo la parte yo tengo una sección de noticia gastronómica en una televisión regional de aquí de Andalucía y entonces estuvimos hablando de la hamburguesa más cara del mundo y la hamburguesa más cara del mundo llevaba entre otros productos en todo ingrediente oro y la hamburguesa vale 5.000 euros entonces a ver tú dices ¿quién puede comprar una hamburguesa de 5.000 euros? eso es súper excéntrico evidentemente pero al restaurante que la hace y al restaurador que la hace le ha generado un montón de contenido en los medios efectivamente como herramienta de marketing es una herramienta de marketing brutal vale entonces va más por ahí que porque tú tengas una hamburguesa de 5.000 euros en carta porque a lo mejor puedes decir oye la puedo hacer para un concurso para una otra pero sobre todo es una herramienta de marketing porque si tú tecleas la hamburguesa más cara del mundo en Google cuántas referencias de medios te salen te salen muchas te salen muchas entonces claro ella te brinda la posibilidad de hacer entrevistas de marketing de hacer entrevistas claro que es digamos difícil que un restaurante aparezca en los medios claro y luego que la gente vaya llevamos las relaciones públicas de algunos restaurantes y su comunicación y tal y entonces pues usamos nuestras propias estrategias para generar contenido para ellos que luego sean susceptibles de salir en los medios entonces al final hay un trabajo detrás volvemos al inicio de la conversación un trabajo estratégico que no es que llegamos y de repente te sacan en los medios no trabajas 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 y ya estás preparado para decir venga vamos a sacar esto y luego puedes salir en los medios o no porque evidentemente puede ser muy interesante o no tú puedes creer que eres muy interesante o no entonces ahí está también la labor del profesional para saber lo que es interesante lo que no es interesante porque a veces pasa que estamos tan metidos en nuestra burbuja que queremos que tenemos lo mejor del mundo pero si viene alguien de fuera y te da otra visión te das cuenta que a lo mejor lo mejor del mundo lo tienes que seguir puliendo un poco más entonces es interesante contar con profesionales también creo de la comunicación y el marketing para ciertas cosas nosotros hacemos por ejemplo acompañamiento a restaurantes que hacen aperturas nuevas o restaurantes a lo mejor que están en Madrid se implantan aquí en la costa le hacemos un acompañamiento de 6 o 7 meses y durante esos 6 o 7 meses les ayudamos con las relaciones públicas a que les conozcan más gente que les conozca la prensa que les conozca gente de la gastronomía prescriptora y tal y bueno la verdad que con buenos resultados porque es un trabajo de medio plazo esto no estamos hablando igual de llega un día y al día siguiente ya no esto no es así y es más el trabajo de comunicación imagen y marketing nos sirve o sea tú tienes hoy un espacio en los medios y mañana no tienes una cola de gente delante de la puerta del restaurante y te han agotado las mesas esto es generar 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 imagen de marca y sobre todo que el consumidor el cliente te tenga en su mente pues alguna vez que vaya a elegir un restaurante pero es importante porque hay tanta competencia que si no te tienen en mente es que bueno pues nunca vas a estar ahí pero tú me preguntabas aproveitar un restaurante es que quiero estar aquí no sé cómo y digo pues es muy fácil hay que hacer una labor de relaciones públicas de unos meses y luego ya veremos claro porque no todos los restaurantes pueden contar con un chef famoso con un ingrediente especial que nadie tenga no pero con creatividad sí y si tienes un poquito de presupuesto para contratar a personas creativas que piensen por ti porque tú lo que te tienes que encargar es de cocinar oye por una forma claro y luego hay una estrategia diferente si el restaurante viene de nuevo sabes nuevo acaba de fundar y luego la estrategia de mantenimiento de ir siguiendo porque el elemento de repetición como decías tú al cliente que le sigas recordando que estás ahí que le sigas recordando que tiene este que tiene este estilo que tiene no supongo que es diferente de dos tipos de estrategias diferentes ¿no? bueno realmente o sea la estrategia más que diferente yo diría que es la misma en el sentido que tú a cada restaurante cuando te dedicas a esa parte de las relaciones culturales siempre todo el mundo tiene algo especial que hace muy bien aunque no lo sé entonces se trata de detectar lo que es y decir me voy a centrar aquí o sea tú que ese elemento estás tú que eres comida asiática eres comida española dentro de eso ¿qué es lo mejor que sabes hacer? y ya pues seguro todo el mundo tiene algo original por lo que pelear en el espacio de la comunicación todo todo el mundo bueno y ahora que dices esto de elegir qué es lo que hace mejor tenemos el elemento de la diversidad que a la hora de marketinizar es complicado por ejemplo la cocina española es extremadamente diversa es muy rica es muy variada según qué regiones bueno en toda España es muy variada cada región tiene mucha variedad de platos sin embargo en el extranjero se conoce la paella y se conocen tres cosas más el jamón la paella paella y tapas y tapas como si tapas fuese todo o sea como si tapas fuese la gastronomía española solo eso claro y el tema es que España es tanto que cómo puedes vender es imposible como que hay que enfocarse en unos platos porque si no esto Italia tiene la pizza y la pasta Inglaterra fish and chips y como que cada región se conoce al fin y al cabo uno entonces es muy difícil para llevarlo para marketinizar cuando la cuando es tan rica y tan variada como que tienes que elegir ¿no? tú hablas me imagino sobre todo de cara al exterior cara al exterior internacional pues mira ahí te puedo contar realmente aunque se está haciendo se está haciendo un trabajo siempre muy potente de todo lo que es la gastronomía española luego es verdad que luego pues cada región y tal tú vas a potenciar y a pelear y a trabajar por lo tuyo ¿no? yo te puedo por ejemplo hablar de aquí de Málaga y de Andalucía pues a través de Extenda que es la la oficina o sea es una empresa pública que se dedica pues al comercio exterior y a la internacionalización de empresa y tal se hacen labores con cocineros para potenciar y promocionar la gastronomía andaluza fuera ¿vale? y ahí pues lo mismo te entra un ajo blanco que un salmorejo cordobés que otra cosa ¿no? entonces bueno y a nivel España pues igual entonces es difícil de contextualizar si tenemos muchas cosas afortunadamente también entonces ya cada uno cuando vaya a promocionar al exterior tendrá que elegir oye pues si yo soy de Galicia pues me llevo los pertebes y el queso de tetilla y la tarta de Santiago pero si voy de Málaga pues me tendré que llevar un bien me sabe una porra en tequerana y otra cosa más ¿no? entonces al final sí que tienes que elegir si vas a promocionar a la cocina española pues bueno evidentemente el catálogo es mucho más amplio ¿no? entonces pero se hacen acciones de todo tipo a nivel nacional a nivel regional a nivel local entonces yo conozco aquí a cocineros de Málaga que a través de Estenda o a través de la diputación y tal han ido a oye estoy en Israel promocionando los productos de Málaga y estás en Israel pero solamente se circunscriben a Málaga entonces la suerte que tenemos es esa que tenemos una gastronomía tan variada que tú por ejemplo entre el norte y el sur de España parece que son dos países distintos tanto en clase como en clima como en gastronomía pero es que esa es la gran suerte que tenemos en España que se come muy rico y que se come muy bien bueno ya lo dice el eslogan de alimentos de España el país más rico del mundo es así así es y estaba pensando que una de las una de las estrategias que me parece últimamente bastante útil es el tema de las de las redes sociales no sólo como bueno ahora vamos a a lo más clásico de las redes sociales pero estaba escuchando una tiktoker un vídeo de una tiktoker que se hizo viral que había es una era americana una chica joven que había venido a España y había pedido en un restaurante una tortilla de sacromonte con criadillas y con sesos y ya no sabía lo que tenía entonces un vídeo de no me han traído esto que vergüenza no sé qué pero al final le gusta y se la come es un hecho muy cultural claro y por ejemplo que aparezca en un vídeo viral alguien comiendo disfrutando de la comida española que se lleve afuera o que dentro mismo de España una influencer aparezca comiendo no sé qué en un vídeo que se hace viral por X o por Y por B es una de las de las de las ventajas que tiene ahora la que tienen las redes sociales y que pueden impulsar muchísimo el determinado restaurante o determinado plato o comarca y luego está lo más clásico que es la fotografía gastronómica que te entra por los ojos esos platos tan ricos con esas fotos ya tan profesionales de que vas a un restaurante es una foto y bueno cuéntanos un poquito cómo en la parte de redes sociales cómo están ayudando a difundir todo el sector gastronómico las redes sociales ha sido la gran plataforma para impulsar la gastronomía vamos lo tengo clarísimo y te he puesto antes o sea te he hablado de mi caso nosotros cuando vimos las redes sociales aquello no paraba de crecer y mira a mí me hace gracia porque hace 12 años cuando empecé yo hacía fotos de los platos y eso en mi entorno no lo hacía nadie entonces de hecho mis amigos aprendieron a que cuando pedíamos en un restaurante hasta que yo no hiciese la foto con el no se podía comer y también te digo tú ves una foto mía de hace 12 años y ves la de ahora y digo ay madre mía esta foto hacía yo que fea que mal al final te vas bueno es que la cámara también ha cambiado claro te vas formando vas teniendo mira fíjate yo por ejemplo cuando voy a comprarme un móvil siempre llego a la tienda y digo cuál es el mejor móvil con la mejor cámara ese digo ese es el que quiero y no pregunto nada más yo siempre lo primero que pregunto es la cámara del móvil para hacer buenas fotos para las redes sociales para mis perfiles y luego ya si hacemos trabajo profesional para restaurant y tal evidentemente vamos con nuestros equipos de fotos nuestros fotógrafos profesional y tal pero bueno hago mis pinitos en Instagram ¿sabes? pero a lo que voy que realmente en el momento en el que se puso de moda porque es que de repente no lo hacía nadie y de repente lo hacía todo el mundo ¿no? coger hacer una foto de un plato y subir las redes sociales es más si el plato no es Instagram friendly o sea si no viene ya preparado bonito si pierdes una oportunidad de poder promocionarlo exacto eso que tú estás diciendo por ejemplo cuando hacemos reportajes de restaurantes que nosotros creamos contenido para distintos medios de comunicación el contenido que creamos es reseñas de restaurante y reportajes de restaurante ¿vale? entonces siempre hay fotos de comida y el restaurador nos pregunta ¿y qué queréis que os saque? y siempre yo le digo siempre lo mismo un plato que sea bonito para una foto evidentemente partimos de la base de que está bueno porque si un restaurante la comida no está buena entonces mejor que cierres ¿no? pero claro hay gente por ejemplo ¿te voy a sacar las croquetas? no es que las croquetas en una foto no quedan también un tartar de atún porque al final un plato que tiene volumen y color siempre te va a quedar más bonito claro te va a quedar mucho más bonito y va a ser mucho más comestible por los ojos en una foto ¿no? que a lo mejor aquí tenemos en Málaga una sopa que es el gaspachuelo que la sopa es blanca 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 entonces claro en las fotos como en el caldo no se vea la patata y la gamba un poco salir es como una mancha blanca entonces imagínate eso como queda en un papel de periódico que el papel de periódico no es como una revista o no es como una foto digital se difumina y se diluye ¿no? por la impresión entonces ese tipo de cosas y bueno que me voy un poco por las ramas pero es por explicarte más cosas el tema que me has dicho ¿no? lo de las redes sociales que me has preguntado al final las redes sociales han sido fundamentales ahora también te digo han sido también la gran arma arrojadiza de la gente que no tiene ni idea de muchas cosas pues ser influencer gastronómico crítico gastronómico porque eso hay de todo ¿no? o sea bueno pues ha sido muy bueno para unas cosas y luego no tan bueno para otras pero creo que para la mayoría de las cosas sí que ha sido muy bueno ¿te refieres a que cualquiera ahora puede decir que es crítico gastronómico y abrirse una página? yo creo que estoy muy mimetizada en la gastronomía entonces si tú abres mi Instagram y ves mi timeline entonces solo sale cosas de comer básicamente algunas de viaje y comer 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 entonces claro hay gente que hace muy buen contenido y también que vas viendo fotos ay pues este sitio quiero ir o este tal o este cual bueno pues sí para mí creo que ha sido determinante y sobre todo porque comemos con los ojos entonces vídeos y fotos de comida a quien no le gusta eso y os ha pasado esto que también se critica a veces que te escribe una influencer por ejemplo y que dice bueno yo quiero hacer una reserva para el fin de semana bueno que va a escribir al del restaurante quiero hacer una reserva para el fin de semana voy con dos amigas y voy a sacar una foto de los platos en mi página así que bueno me invitas que ha salido a veces en Twitter que dicen que bueno que el restaurante a veces como que se ofende de que le pidan aunque bueno que le echa mucho morro yo a ver yo no tengo un restaurante vale sí que conozco a clientes o amigos que les ha pasado de decir oye pues no te voy a pagar porque no sé qué yo he escuchado historias pero gambolescas yo he escuchado historias que digo pero qué vergüenza ¿no? ¿sabes qué? y a mí sí me ha pasado en un par de ocasiones llevando las redes sociales de algún restaurante que nos han escrito hola qué tal soy tal tenemos un blog si queréis podemos ir a vuestro restaurante a hacer una reseña y vamos y nos invitáis a comer a cenar entonces bueno yo en los dos solamente me ha pasado dos veces y en las dos veces las dos veces he dicho que no porque eran perfiles que tenían muy pocos seguidores ya que vas a invitar a comer por lo menos que sean perfiles que si son interesantes para ti pues oye estupendo que te sirva sí 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 al final a ver no hay que demonizarlo tampoco es decir si la gente es profesional y hace un buen trabajo esto es como quien escribe de películas tú escribes de películas y tú escribes de películas vas al cine y ves la película y no la paga o sea eres al final un periodista de cine pues esto es igual en la comida a la prensa nosotros le invitamos evidentemente a tu meta para que conozcan ni siquiera esperando que escriban bien o que escriban algo simplemente para darte a conocer para conocer una propuesta gastronómica luego ya después hay gente que viene y a lo mejor ni escribe un artículo en ese momento y a lo mejor a los dos meses sacan un ranking de las mejores patatas con pollo de mala y oye dice mira ya estamos en el ranking entonces todo cuenta todo suma pero sí que es verdad que hay que trabajar sobre todo con gente seria porque hay este tema de lo que estamos hablando de las comidas gratis se da sobre todo en el tema online digital los prescriptores gente que tiene perfiles que tiene ser influencer o que lo son pero es verdad que hay gente muy seria trabajando y de hecho nosotros trabajamos con influencer y prescriptores online vaya que pero siempre es verdad sí sí que es necesario pero que hay que saber exactamente distinguir muy necesario muy respetable y al final sí sí es un trabajo igual que otro pero sabiendo que son personas coherentes con lo que están haciendo no que oye que esto no se trata de comer gratis te pongo un story esto no o sea eso es más allá entonces pero sí hay gente que le echa mucho morro y evidentemente cuando le echas mucho morro cuando el restaurante se puede sentir ofendido porque tú no estás valorando su trabajo realmente solo quieres ir a comer gratis cuando trabajas con varias empresas en diferentes sectores ya puedes hacer por ejemplo sinergias entre una y otra y por ejemplo si tienes una cata de vinos dices voy a meter en la cata de vinos por ejemplo el queso de no sé quién para que quedamos bien en la cata o un producto de no sé qué para acompañar y cómo haces estos maridajes nosotros en verdad que sí que esa sinergia la intentamos hacer porque al final es lo que te he dicho antes se trata de sumar y si yo tengo una cartera de clientes que además son todos del sector gastronómico agroalimentario pues si veo que entre ellos hay alguna sinergia o colaboración los llevo hasta presentar oye vosotros aquí vais a hacer más seguro o a lo mejor no sé que tengo una cata de vino y estoy trabajando en ese momento con alguien de su tropical oye pues vamos con unas tapas que lleven aguacate no sé venga manda tal que lo damos a conocer a la gente y siempre intenta buscar la sinergia siempre no siempre se da porque no se puede no exportar es que hagas un match y que bueno que pueda maridar o combinar de verdad pero sí sí que lo hacemos y hablando de esto también habéis creado la otra empresa paralela que se llama Catas en Casa puede ser Catar en Casa eso es una iniciativa que surgió en la pandemia y que estaba muy enfocada en las catas online porque claro nadie podía tener ocio gastronómico en un restaurante entonces nosotros y lo que hicimos fue crear un e-commerce desde el que se lanzaban ventas de productos y los productos eran cajas gourmet y tú puedes decir vale pero es que eso lo hacía mucha gente pues sí pero no ¿por qué? porque nosotros nos diferenciamos de otras empresas que empezaron a hacer catas online porque en nuestras cajas eran multiproductos es decir no eran tres botellas de vino de la misma bodega o tres cuñas de queso de la misma que sería nosotros en una caja llevábamos dos botellas de vino de bodegas diferentes algo dulce de una empresa distinta conservas que maridaban muy bien con los vinos que venían en ese que cada una era de una marca distinta y luego teníamos a un experto sumillero dependiendo de los productos en la caja normalmente los sumillero que hablaba del maridaje de los vinos con esos productos en concreto entonces era una experiencia muy parecida a la de un restaurante pero en casa de hecho algunas personas que eran un poco reticentes no es que no va a ser igual luego nos han comentado oye ha sido como estar en el restaurante que chulo hemos tenido a más de 50 personas a la vez catando online en la etapa de la pandemia y salimos cuando lanzamos la campanita salimos en más de 20 medios a nivel nacional como una iniciativa muy original e innovadora eso fue iniciativa vuestra completamente no fue el que os contrataron para hacer eso eso es lo que te he contado antes en principio estaba ideado como una forma de ayudar a nuestros clientes porque pasó que las bodegas los distribuidores tenían los almacenes llenos de productos pero los restaurantes estaban cerrados y no compraban entonces dijimos oye vamos a poner ahora no está la cosa para que una bodega y una distribuida tal cada uno haga un e-commerce vamos a hacer el e-commerce nosotros y entonces le ofrecemos a todos nuestros clientes que vengan su producto a través nuestro y hacemos las cajas entonces esa iniciativa gustó funcionó y por eso era diferente porque realmente ellos estaban sacando stock de su almacén a través nuestro de nuestro e-commerce y todo muy cuidado con una imagen unificada la caja te llegaba a casa con una tarjeta con un mantel de cata con un glosario del vino la verdad que muy chulo ahora que afortunadamente ya no hay pandemia pues lo tenemos enfocado más a viajes gastronómicos estamos desarrollando una pata para hacer eso que todavía no la tenemos totalmente desarrollar pero estamos trabajando desde el año pasado en eso entonces para a futuro tenemos los viajes gastronómicos y también también meteros un poquito en la internacionalización de la gastronomía dependiendo para qué sí más que a ver internacionalización en el sentido de que estamos viendo las posibilidades de organizar un evento fuera de España entonces estamos trabajando en ello para promocionar nuestra gastronomía te lo he matizado porque no es que vayamos a internacionalizar la empresa que no lo sé que todo puede ser estamos abiertos a todo pero ahora mismo el proyecto es ese se llama organizar uno de nuestros eventos fuera de España de toda la experiencia que has adquirido a lo largo de tantos años qué lecciones son las más valiosas que has aprendido la más valiosa de todas para mí es que si tienes ganas de hacer algo que lo hagas que lo peor que puede pasar que puede ser que te equivoques pues lo vuelves a intentar no sé creo que yo personalmente soy una persona pero ya te he dicho antes por mi forma eso también no me suelo quedar con ganas de hacer cosas porque es una necesidad vital el poder hacer porque al final yo además tuve una enfermedad grave hace cuatro años mientras la empresa crecía entonces claro cuando te ves en esa tesitura de lidiar con eso más la empresa y tal realmente al final eso te da una resiliencia y te conecta tanto con tu poder personal y tu fuerza que eres tan consciente de la muerte que al final es como bueno si de todas formas el final es morir pues entonces mientras tanto vamos a divertirnos lo que podamos y evidentemente todos tenemos problemas yo también los tengo y hay días que son chungos como los de todos y hay días que te cuesta y hay días que aunque te guste mucho el trabajo pero bueno eso lo tenemos todo pero es saber gestionarlo cuando tú sabes gestionar todo eso la vida se pierde de otro punto de vista entonces eso te da muchas herramientas y te da muchas alas pues para afrontar lo que venga ya está claro yo me imagino que sin entrar en el tipo de enfermedad pero que cuando te encuentras en ese momento al principio uno es frustrante porque uno quiere seguir al ritmo que estaba pero cuando la vida no puedes seguir al mismo ritmo lo has clavado lo has clavado no puedes por más que quiera porque ahí no manda tu cabeza manda tu cuerpo entonces tu cabeza va por un sitio y tu cuerpo va por otro entonces a mí por ejemplo que soy una persona muy activa eso me costó lidiarlo lo tuve que gestionar evidentemente porque al final era yo me acuerdo que le decía a mi hermana si es que a mí esto no me viene bien en la gelda ¿sabes? no puede ser pero bueno al final he tenido que lidiar con ello creo que lo he llevado bastante bien pero eso me ha permitido también ser una mejor versión de mí yo siempre también le digo a mis conocidos más cercanos le digo oye no permitáis ser una mejor versión de vosotros cuando paséis una enfermedad tenéis que ser una mejor versión siempre trabajarlo día a día yo en mi caso bueno me ha pasado eso y lo he vivido así aunque siempre he sido una persona que se ha ocupado mucho de cultivarse espiritualmente mentalmente y tal porque a mí me parece que cuando uno tiene herramientas personales de gestión es mucho más fácil afrontar lo que llegue entonces cuando a mí me pasó esto tenía muchas herramientas para poder gestionarlo aún así es tan grande lo que te encuentras que algunos días cuesta verás que no somos robots somos personas pero sí que es verdad que te da otro punto otra visión entonces un poco por ahí por eso nació Infinitas el evento este que te he dicho antes de mujeres y empresariales porque a mí esas herramientas me ayudaron a que mi empresa no saltara por los aires y pude más o menos contenerlo todo pero es verdad que si no tienes algunas herramientas personales y de gestión emocional es mucho más complicado entonces al final lo que más es aprender claro esta vivencia es muy especial y personal mía pero es que no te quedes con las ganas yo no me suelo quedar con las ganas de hacer cosas y busco la manera y también te digo otra cosa muy interesante que eso lo aprendí hace ya muchos años no apegarme a los proyectos es decir yo cada proyecto mío lo trato como si fuera un hijo yo siempre digo que tengo cientos de hijos ¿vale? porque es como algo muy mío muy no sé ponemos mucho cariño mucho tal pero si en algún momento eso no funciona o hay que venderlo o hay que dejarlo no pasa nada ya vendrán otros proyectos y vendrán otras cosas entonces el no apego sino seguir tu rumbo y el no tener miedo e intentarlo y aunque tengas miedo intentarlo también a ver qué pasa pues creo que son las dos cosas más valiosas que me puedo llevar de la parte empresarial claro que sí y es una gran fortaleza porque el poder hacerlo pero porque quieres hacerlo no porque porque tienes quizás ese ansia o ese ego de seguir seguir ciegamente hacia una meta porque sí te apasiona pero si tú tienes un proyecto y te empeñas como tú dices sigo sigo no te da dinero no te da mucho trabajo entonces ¿qué estás haciendo? no tiene mucho sentido sí porque muchas veces se mete como un poco el ego es que es mi idea es que es mi idea no es que ya pero es que tu idea tú no eres la misma persona hoy que dentro de un año ni que hace un año las cosas cambian y los proyectos igual los proyectos son como personas los proyectos están vivos yo siempre lo digo de los eventos los eventos están vivos entonces yo puedo generar un evento hoy de una cosa y mañana me salen siete circunstancias que digo con esto no había contado pero tengo que contar ahora tal son como personas o sea las personas son imprevisibles estamos vivas nos pasan cosas pues a las empresas es que es lo mismo a una empresa es igual exacto y poder no hacer las cosas a toda costa que no te lleve por delante el proyecto bueno es un proyecto que yo hago porque si sale mal yo sigo con claro porque es que antes de empresarios somos personas entonces primero es la persona y luego es la empresa al final lo que te digo todo va en el mismo paquete y es muy difícil separarlo pero hay que tener la conciencia clara de que las cosas están como metidas en archivadores esto es la empresa esto soy yo esto es la familia esto es tal es muy difícil también a veces conciliarlo todo tener tiempo personal y tal pero al final es verdad que cuando haces algo que te gusta no importa algunas veces no importa pero hay que ser consciente de que también es necesario lo que hablábamos antes tener tus espacios para crear para pensar para dedicártelo a ti a tu familia entonces claro poder poner los límites porque yo creo que quizás más como mujeres tenemos a veces esa culpa de que no estoy con mi familia quizá un poquito más arraigada por tradición que un hombre entonces trabajar esa culpa de bueno un sentimiento muy femenino pero eso también se trabaja claro trabajarla pero es súper interesante que en los últimos años se está hablando más se está trabajando más las mujeres estamos hablando muchísimo más de eso la terapia está también mucho más normalizada y la terapia está normalizada yo por ejemplo cuando empecé con el mundo del crecimiento personal que fue en el año 2008 me acuerdo que al principio alguno amigo ay te has metido una secta era como pero que dices que meditar no es ninguna secta es estar contigo mismo ¿sabes? un rato entonces pero bueno si ahora está súper normalizado y todo el mundo hace coaching o meditación bueno mindfulness yoga tal pero hace 14 años no claro que al final al fin y al cabo son herramientas para volver a ti como digo yo para centrarte porque todas las cosas de la vida como que te sacan te tiran me tira de aquí me tira de allá me tira no sé qué al final como que te sales un poquito de ya está conmigo al final somos humanos y que si sales de tu centro es humano yo salgo de mi centro muchas veces pero cuando salgo ahí es cuando analizo digo a ver por qué me he salido de mi centro entonces esa es la conciencia saber analizar eso y poder volverte a poner en tu centro y tu paz al final que sea no negociable o sea tu paz es tu paz pero sí eso es lo que te dan las herramientas poder volverte a estar dentro y en tu caso todo este proceso personal o crecimiento personal lo comenzaste antes de que te de que te diera ese golpe mucho antes gracias a eso cuando vino esta situación la supe gestionar bastante bien la verdad entonces yo empecé con el tema de la medicación en 2008 así que ahí sigo todavía vamos eso ya es un estilo de vida ya no ya no hay vuelta atrás claro que sí porque como al final te sientes mejor cuando tú te sientes mejor ya no quieres estar peor lo que quieres estar cada vez mejor entonces y luego todo eso sirve mucho para el día a día de verdad a mí me sirve mogollón para lidiar con la empresa y con el trabajo me sirve mucho porque al fin y al cabo en la empresa tienes un montón de relaciones con un montón de gente y los vínculos siempre hay tensiones bueno siempre hay tensiones no pero siempre hay unas dinámicas que pueden ser más o menos manejables y cuando uno está centrado y está bien consigo mismo las puede llevar mejor y al fin y al cabo llevar el trabajo todo lo que no te sale de tu centro que es lo que estábamos hablando hace unos segundos o sea no te sales tan rápido de tu centro porque yo me sigo saliendo a ver qué quieres que te diga pero vuelves antes no te sales tan rápido y vuelves antes entonces al final si hace 10 años un enfado o un disgusto te duraba una semana puedes dar deudas 5 minutos y sigues con tu vida o si por ejemplo te viene una embestida como me pasó a mí una cosa un problema que no esperaba de salud pues dices vale esta parcela de mi vida está desordenada ahora y la tengo que ordenar pero es que el resto de mi vida está súper bien o sea yo sigo con mi vida y estoy feliz igual y estoy tranquila y estoy tal y simplemente ahora nos tenemos que encargar de arreglar esta parte se llama salud vale entonces te da otra visión claro porque de hecho hay una hay una tendencia muy 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 común muy establecida de ponernos en cuando hay una cosa mal todo está mal no es que todo eso todo está mal oye cómo te va me va fatal porque no 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 perdona o sea yo siempre lo decía era porque claro la gente te mira así como un poco de no sabe cómo hablarte o cómo afrontar oye que yo estoy bien sabes que esto es duro pero es que el resto de mi vida es genial o sea que puedo pedir si mi familia está sana y está conmigo me está apoyando tengo un trabajo que me gusta y que del que puedo vivir vivo en un sitio que me encanta todos los días puedo elegir lo que quiero comer abro el grifo y sale agua o sea que todas esas cosas a lo mejor no sé si otras personas las valoran yo las valoro mucho y todo está bien en realidad todo está bien tenemos la suerte de vivir en el primer mundo para muchas cosas o sea tiene su pro y su contra pero como todo pero creo que somos unos privilegiados y bueno yo me considero una privilegiada y entonces pues lo agradezco cada día claro que sí y la vida no tiene que ser siempre un 10 obviamente no tenemos que estar el buscar siempre el 10 trae a veces más es que eso es imposible ni en la vida ni en el trabajo ni en un proyecto o sea hasta el mejor de los eventos que sale súper bien siempre hay cosas que pulir lo hemos hablado antes como sí sí esto está muy bien pero estos tres detallitos se quedan en el 9 y medio o el 9 y medio o sea quiero decirte que así es todo y al final lo mejor de todo es fluir un poquito y bueno lidiar con las cosas como vienen así es que no sabemos lo que va a pasar dentro de 5 minutos que me gusta mucho la charla que estamos teniendo pero bueno ya nos vamos acercando al final ¿qué le dirías a la Arantxa López de 14 años? que disfrute más y piense menos fíjate sí que disfrute más y piense menos sobre todo que tenga confianza en la vida porque las cosas van sucediendo bueno pues con eso nos vamos a quedar muchísimas gracias Arantxa López de Gastronómico por estar hoy en Atubola ha sido un verdadero placer y bueno para los que nos están escuchando nos vemos en la siguiente edición yo soy Susana Ballesteros así que hasta pronto muchas gracias Susana